El Ministerio de Educación confirmó el descanso pedagógico desde el 3 hasta el 14 de julio, tiempo en el que los estudiantes disfrutarán de las vacaciones invernales. Asimismo, la resolución ministerial 01-2023 estableció que los maestros no deben dar tareas durante este periodo. Eso establece claramente en la 01 y también nosotros estamos reiterando una ayuda, que vaya el estudiante a descansar, a poder despejar la mente para poder volver y continuar con estos aprendizajes presenciales para que sigamos recuperando esos aprendizajes que se han perdido, le queremos fortalecer, queremos mejorar nuestra calidad educativa y nosotros nos mantenemos en los 15 días. Esto tenemos que ir trabajando siempre de manera conjunta entre el Ministerio de Salud, CENAMI y el Ministerio de Educación. Para pedagogos, los chicos están últimamente muy sobre exigidos a raíz de la intensa actividad escolar y extraescolar que poseen. Están muy agotados a estas alturas del año, tienen necesidades físicas y psíquicas de tomarse un respiro. El ocio también es muy importante para ellos. Los ratos de esparcimiento les van brindando experiencias que, de alguna manera, conforman la personalidad del chico. Las vacaciones son un buen momento para que pasen tiempo con sus padres y socialicen con sus pares, sostienen algunos. Debemos considerar que el estudiante en este tiempo debe reponer y descansar todo el trabajo que ha hecho a lo largo de estos meses. Las autoridades, hace unos años, por este motivo se han dado cuenta de que este tiempo realmente es para que ellos descansen y han prohibido las tareas y los trabajos. Pero muchos maestros aún cometemos el error de seguirles dando trabajo y mucho, mucho en exceso en estas vacaciones. Otros disienten en la idea de que el descanso sea producto de una exigencia académica. Es importante que los chicos descansen, pero no están cansados por estudiar, sino porque tienen una rutina donde se levantan muy temprano, pasan muchas horas en la escuela y se acuestan tarde porque se quedan conectados a Internet, explican. Nuestros niños, si no están continuamente en el ejercicio pleno de estas nuevas aptitudes que están aprendiendo, se olvidan prácticamente. Ya tenemos niños que, por ejemplo, ya leen textos, vuelven después de la vacación y se han olvidado. Los maestros y las maestras tienen que volver a empezar nuevamente a hacer pasar empezando en las vocales. Con la numeración ocurre lo propio. ¿Pero qué dicen los padres de familia sobre si deben o no recibir tareas sus hijos para las vacaciones de invierno? Yo creo que no estaría de acuerdo porque es más que todo para descansar, por el estrés también que han tenido. Sí, yo creo que sí se debe respetar las vacaciones. No, no sería. Claro, tendrían que darle, pero no tanto como los daban los anteriores años. Sí, por ejemplo, lectura, puede ser escritura, siempre como papás estamos, digamos, yo pienso que somos responsables de hacerles hacer a nuestros hijos, no siempre esperar tareas. Sí estaría de acuerdo porque los niños necesitan aprender día a día. En esas vacaciones, claro, no será mucho, pero sí, estoy de acuerdo con que le den las tareas. Sí, se debe respetar más que todo aquí en la escuela, en la primaria, al menos de mí mi hijita está en la lectura y con eso de la pandemia pues han ido no muy bien, ¿no? El aprendizaje, cosa que todavía tiene complicaciones mi hija porque ha estado primero, segundo y ahora está en tercero y tiene dificultad todavía, inclusive en algunas cosas. Se acerca la temporada de vacaciones de invierno en los colegios del país. Si bien será una temporada de descanso para niños y jóvenes, pero las tareas, Si bien no se debe interferir en las semanas de receso, los padres deben buscar actividades que incentiven sus procesos de comunicación y refuercen el aprendizaje de los estudiantes aún durante el receso escolar.